Samanta parte de una noticia del periódico que cuenta que en la provincia de Entre Ríos, en el litoral argentino, hay unas poblaciones que están muy cerca de donde están las plantaciones de soja que son fumigadas con liposato, que es un pesticida nocivo y por estar cerca de esas plantaciones ese veneno que queda en el aire y en el agua termina por afectar muy concretamente y gravemente los cuerpos de las personas, generando desde abortos espontáneos hasta malformaciones, es una cosa horrorosa, pero lo que hace Samanta muy bien, creo yo, es hacer con la novela lo mismo que pasa en la realidad, no, no habla de eso, digo, esto que es el horror, como para que estén las portadas, los periódicos, bueno, las portadas, los periódicos, como para que esté eso mucho más en boca de todos y sin embargo está ahí como algo subterráneo, en la novela es lo mismo, la novela lo que genera es una gran inquietud y desea saber pero qué coño pasa ahí en ese pueblo, y luego uno termina inquieto queriendo saber más y yendo a youtube y todo eso, y en la obra tratamos de respetar eso y de no convertir la obra en un panfleto, realmente de que el visionado de la obra generara esta especie de malestar, bueno, un poco lo que hoy lo hablaba también a la mañana, un poco lo que nos pasa a todos, todos intuimos que hay algo que está mal en el mundo, digo que esto está mal, estamos en problemas, hay guerras, muerte, desigualdad, es todo bastante horrible y eso está como ahí, como un bajo continuo sobre el que caminamos porque bueno, porque estamos vivos y queremos hacer algo con la vida pero eso sigue ahí como la nota desafina. Podemos hablar de la toxicidad de las relaciones personales, de cómo puede llevar una relación personal a buen puerto o a malísimo puerto y no necesariamente la de pareja, que eso es la que, sino una relación como puede ser de una madre con su hijo, como puede estropearla por exceso de cuidado o por ningún tipo de cuidado y eso también fue surgiendo de una manera y nos hizo gracia de ver lo tóxicos que podemos llegar a ser los seres humanos a todos los niveles. Sí, la idea de los venenos circulan. Sí, como aquí también, porque es verdad que en Argentina está muy presente, o sea, es un tema, tiene mucha repercusión este tipo de intoxicación concreta de la que habla la novela. Aquí en España no la tenemos tan presente, no digo que no haya, que también hay, pero no está tan presente, mucho menos en los medios, pero ni siquiera en organizaciones, no tiene tanto eco en la sociedad las posibles intoxicaciones en el alimento, en el agua, que es alimento básico, pero cuando está en una escena, hay en ese abismo de vamos, y eso. Y trabajar la confianza, que lo decía Pablo Muchera, no tengáis, porque es un tema difícil, es un tema que no es agradable de escuchar, de tratar, es una función que trata mucho de sensaciones, hay gente que habla de lo que le ha pasado viéndola, a lo mejor, no he cogido esta parte, no he enterado bien de esto, pero me ha pasado algo, no sabía lo que era, es lo bonito de esta función, y Pablo insistía mucho en eso, en que nos dejaramos llevar por lo que estaba pasando, en el momento, en el presente, en mirarnos, y es que de esa manera siempre va a salir bien. Yo hago de David, que es hijo de Carla, y es un poco el que está encima de Amanda en la narración. Es interesante porque en la novela era una voz, en realidad, según decía Samantha, que le ayudaba, le guiaba en la propia escritura, como que le hacía preguntas y le llevaba hacia adelante todo el rato en la escritura. Y aquí Pablo ha hecho una visión escénica y lo ha convertido en una presencia física, que es como yo. Y es como todo el rato alguien que en esos cinco últimos segundos de vida de Amanda, en el que viene toda su vida, viene un momento, trata de guiarle, de empujarle a encontrar, a encontrar la clave, esa clave que puede ayudarle a entender algo. Antes creo que has dicho que la obra afecta a los cuerpos, que estaban preguntando aquí, y tú también, de qué manera, igual a colación de ella, de qué manera crees que afecta a las mentes, esto que pasa en la obra. Bueno, la mente está en el cuerpo. Yo cuando hablo de los cuerpos hablo de esto en secundaria. Mente y cuerpo. Yo cuando en los cuerpos hablo de el cuerpo entero y todo está aquí. Las emociones, la nave de control es eso. Entonces, de un modo integral creo que te golpea emocionalmente y que también te deja... Pero un poco es una obra que trabaja mucho sobre la sugestión. Esto no lo hablamos, pero ahora que estamos hablando acá, ¿no? Cuando uno empieza a pensar una cosa y luego otra y luego otra, y creo que eso pasa en la lectura de la novela, creo que pasa también en los espectadores de la función, como, pero esto no es esto y esto es esto. ¿No está intentando armar ahí un sentido? ¿Va con tu mente, de alguna manera? Sí, casi siempre. Cuando intentamos entender las cosas, yo por lo menos tiro de mis propios conocimientos para entender lo que no entiendo. Error. Tendré que tirar de lo desconocido para entender algo que no estoy entendiendo y eso es lo que pasa por aquí. Siempre tiramos de lo que conocemos para entender algo. Y no, aquí se te abre. Por eso es desasosegante. Porque los conocimientos que tiene, no entienden nada. No entienden nada. Y no le pasa a un personaje, que lo que sabe no le está facilitando. Tiene que aventurarse a ver el plano, a sentir otras cosas para entenderlo. Lo que se afecta de alguna manera a la mente de alguien es en el sentido de no encontrar... O sea, no es para dar ninguna respuesta o solución, sino justo para ponerse en cuestión. Para tambalear. Y a la hora de construir vuestros personajes... O sea, lo más complicado ha sido la dureza de ellos mismos, porque ya de por sí la hora es bastante dura, ¿no? No sé si es porque Pablo lo hace todo fácil y en fin a día tengo muy buena relación con todo. Que no sé, de verdad, no sé. No, a mí, yo por ejemplo, yo lo pasé mal, pero luego me di cuenta por qué. No me contaba, porque tenía que estudiar mucho. No, 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 no. Es que fue curioso porque yo decía... Porque no entendía a esta persona. O sea, yo no entendía al personaje. Y luego me di cuenta que es que el personaje está en esa lucha. Necesitamos nada. No entiende nada. Y no tenía donde agarrarme yo como actriz. O sea, tenía muchas cosas que agarrarme, pero claro, hay veces que tengo que meter en otros caminos para ver, ¿no? Y el trabajo que nos hizo Pablo de la prescripción, de la prescripción que yo soy, además, yo soy un pulpo, ¿no? Me llevo así todo el rato. Y tenía que... Y me costaba mucho trabajo canalizar todo eso. Cuando me di cuenta de que lo que a mí me pasaba como actriz era lo que le pasaba a Carla como personaje, y dice, pero me pasa cada día. O sea, yo hoy estoy súper nerviosa de pensar que estrenamos la semana que viene porque digo, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo la llevo a esta tía para adelante? Porque para cada uno de nosotros la función que dura una hora y cuarto... Es un vértigo. Es un... Uy, se nos pasa así. ¿Se nos pasa? No. Es un guiño a la obra. Es un pensamiento. Es la función. En la función... El agua... Está envenenada. Está envenenada. Y un poco aparece de pesta. No es diperdito. No. Es todo la alimentación. Pero la mandarina es un ecológica y lo pueden comer. Pero no solo. No solo caminamos porque, bueno, porque estamos vivos y queremos hacer algo con la vida, pero eso sigue ahí como la nota desafinada, ¿no? Que nos recuerda que algo va mal, que algo estamos haciendo mal. Y un poco en la función, sobre todo en la novela, es lo que está trabajado de un modo muy delicado. En vez de dar una lección acerca de cómo debería ir, genera en quien lee una inquietud por saber qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Que el qué pasa es como la gran pregunta de la función. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestro tiempo? Con nuestras elecciones, con nuestra vida y cada sociedad o la especie con el mundo, ¿no? Y las relaciones, o sea, con ese, un poco al final se acabó, porque con el trabajo vas descubriendo cosas, según, y descubrimos que también podíamos hablar de la toxicidad de las relaciones personales. De cómo puede llevar una relación personal a buen puerto o a malísimo puerto, y no necesariamente la de pareja, eso es la que, sino una relación, como puede ser, de una madre con su hijo. ¿Cómo puede estropearla por exceso de cuidado o por ningún tipo de cuidados? Y eso también fue surgiendo de una manera y nos hizo gracia de ver los tóxicos que podemos llegar a ser los seres humanos a todos los niveles. Sí, la idea es.